Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Veo que ya le trajeron sus cosas. Ah, sí. Se habían quedado en el coche. Recién esta mañana la saqué. No se preocupe. Gracias. Vamos a ver cómo va eso. Ya no está hinchado. ¿Le duele? Bueno, un poco. Por acá, cuando me aprieta. Ahí. Le voy a quitar las vendas. Le conviene caminar un poco hoy. Así, así. Entonces ya me puedo ir. Está muy apurada. Yo solo espero que este asunto del accidente no trascienda. Quiero decir, uno es profesional y tiene una reputación. Bueno, uno está considerado como una persona responsable. No sé si entiende a lo que me refiero. Lo que trato de explicarle es que si se hace público que yo atropellé a un transeúnte con mi coche... ...podría crearme un problema grave. Ah, ya, usted... Usted lo que no quiere es que yo se lo cuente a nadie, ¿no? Al menos no en una forma que me perjudique. Ay, no, doctor, usted no se preocupe por eso. Yo no quiero causarle problemas. Y usted y la señora Cristina han sido muy buenos conmigo. Además que yo tuve la culpa. Perdón. Bueno... Agradezco tus palabras. Entonces, puede irse mañana. Sí. Yo mismo la llevaré a su casa. ¿Y como a qué horas? A la que usted desee. Déjemelo saber después. Sí. 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 Camine un poco para que vaya probando. Sí. Pero no apoye demasiado el pie. Sí. 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 Usted no puede salir, Gustavo Se ha vuelto loco Yo solo quiero... ¿Qué es de la señora esa? La abuela de mi esposa La llevé a la casa con la niña Bueno, quiero ir yo también No puede Todavía está delicado Señorita, ¿hasta cuándo me voy a quedar aquí? Yo le avisaré Necesita reposo Por favor, regresa a su cama Se lo ruego, Gustavo Hágame caso siempre, ¿sí? Recuerde que yo lo salvé Usted me debe la vida No solo he venido a saber Si hay noticias del señor Gustavo De la señora María Y de la criatura Necesitaba verlo Por otro motivo, padre ¿Has algo malo con Lucecita? ¿Cómo está ella? Ella lleva su pena en silencio Ahora se halla en una casa De una familia Que se apellida Aldama Y anda buscando empleo ¿Pero cómo que va a trabajar? Si ella es la esposa de mi hermano Tiene derecho a vivir del patrimonio de Gustavo Bueno Ella no está con esa familia trabajando Lucecita sufrió un accidente No, no No se alarme No fue nada grave Allá la están atendiendo nada más Luego buscará trabajo No quiere tocar el dinero del señor Gustavo Y ya usted sabe cómo es la muchachita Prefiere ganarse los centavos por sí misma No entiendo Debería ver por los intereses de Gustavo De la hacienda Por la casa que heredó de Miguel Precisamente por eso vine a buscarlo, padre Lucecita no quiere viajar a la hacienda Y mucho menos entrar a la casa de los Mendoza Tiene miedos, malos recuerdos Y es natural que así sea ¿Entonces? Es que los empleados están en total desamparo Y como ella no quiere que se perjudiquen Desea darles algún dinero con el que puedan recomenzar sus vidas Es que ya todos están perdiendo las esperanzas de que Gustavo regrese Tenemos muy pocas, padre Emilio Hasta la misma lucecita empieza a demostrar cierta resignación Que bien, ya puede caminar Bueno, más o menos Todavía tengo el tobillo resentido ¿Me puedo sentar? Por supuesto El doctor me dijo que ya me puedo ir mañana ¿Y ya pensó cuánto le va a pedir? ¿Pedir de qué? Seguramente que le ofrece A él es sobre el dinero Sí, pero ¿por qué me va a ofrecer a mi dinero? Para cerrarle la boca Seguramente que cuando la atropelló con el coche estaba ebrio Mercedes, no diga cosas que no son verdad ¿Que no? Si fuera yo Mucha plata tendría que entregarme para no acusarlo Oiga, no se le puede hacer eso A una persona tan buena como el señor Alejandro No es rico bueno, mujer Yo a esta gente le saco todo lo que puedo Mercedes, usted es una persona demasiado resentida Y el resentimiento envenena al alma, ¿oyó? Vaya usted si no quiere aprovechar la situación Ay, he tenido un mal día hoy Y con todo lo que me queda por planchar Yo le ayudo Yo le ayudo Vaya a hacer lo que tenga que hacer Que yo termino de pelarle estas papas Voy avanzando con esto Él no suele esperar mucho Es de lo peor, no lo resisto Antes lo hacía Agustina, pero se fue Y ahora lo tengo que hacer yo Porque aquí todo el mundo Se echa para atrás ¿De qué habla? De él Nadie quiere atenderlo Nadie quiere entrar en ese cuarto Donde está encerrado ¿Incastin? No lo bang Y ahora lo hago ¿Incastin? No lo forgiven No lo